Bueno, les reitero a todos ustedes, a Gabriel y a todo el equipo de Proyecto JUSI, nuestro eterno agradecimiento, como siempre, a disposición de nuestra sociedad y de todas las sociedades de América Latina, me consta, para todo lo que signifique consultarles y asesorarnos sobre la humanización de las unidades de cuidado intensivo, que en este momento, por favor, los que no hagamos uso de la palabra, cerremos los micrófonos, porque si no se escucha un sonido por detrás y no podemos entender. Estamos muy preocupados por lo que, si bien en Argentina todavía no se ha desatado la epidemia como en muchos países, estamos preocupados por lo que venimos escuchando y por lo que estamos viendo, que está sucediendo, sucedió en Italia, sucedió en España. Nosotros que bregamos y que estamos absolutamente convencidos de la UCI de Puertas Abiertas, que es uno de los principales ejes de la humanización de los cuidados intensivos, vemos que está atentando contra la humanización de los cuidados intensivos. Yo quisiera, si puedo hacer un breve resumen, Gabriel, de lo que significó o de lo que les está significando a ustedes en este momento la humanización dentro de la terapia intensiva. La evolución de la enfermedad la conocemos, los datos estadísticos los tenemos, los números de infectados, de muertos, de recuperados, lo manejamos todo, online lo tenemos de cualquier parte del mundo. Pero lo otro, lo que no se dice, lo que no se ve, lo que nosotros conocemos, es lo que nos gustaría saber cómo están trabajando ustedes en Madrid y en España. Bueno, buenas tardes a todos en Argentina. Un gusto por parte de Proyecto UCI participar en este webinar y, bueno, pues no podía venir solo porque creo que, y tampoco es casual que lleve la camiseta de la selección de Argentina, ¿no? Esto es una cosa de equipo y es el primer mensaje fundamental que les queremos transmitir, ¿no? Y por eso vamos a ir casi analizando línea estratégica por línea estratégica del Proyecto UCI, qué está pasando, porque como bien dices, Marcelo, efectivamente parece que el coronavirus no solo atenta a nuestra salud, sino también está atentando a nuestro grado de humanidad, no solo la humanización, ¿no? Y ya, bueno, la verdad es que desde hace bastante tiempo venimos reflexionando porque concretamente donde trabajamos, Mali Cruz, Delgado y yo, en el Hospital de Torrejón, pues fuimos el primer hospital que empezamos a percibir pacientes con coronavirus a finales de febrero y yo creo que fue como para el 10 de marzo, a mí mucha gente me miraba y de diferentes partes del mundo y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa con la humanización? ¿Qué estáis haciendo, no? Y empezamos a reflexionar si realmente había cosas que había que poner en stand-by, que había que aparcar por cuestiones absolutamente comprensibles, o había otras que se podían seguir, perdón, se podían seguir haciendo, aunque sea de otra manera, ¿no? Y pensamos que sí, y además el objetivo de todos los miembros del Proyecto UCI precisamente es transmitir en este webinar que si nosotros podemos, ustedes pueden, estamos absolutamente convencidos, ¿no? Y bueno, no sé, Marcelo, si queréis vamos avanzando y vamos hablando, ha sacado el primer tema, que es la flexibilización de los horarios de visita, que incluye y afecta directamente también a la participación de las familias en los cuidados, ¿no? Entonces, si te parece, podemos dar la palabra a José Manuel Velasco, José Manuel Velasco, enfermero del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y probablemente pues una de las personas del mundo que más sabe de flexibilización de horarios de visita, ¿no? Y que participa de forma activa en el Proyecto UCI. Perfecto, sí, sí, José, adelante, te escuchamos. Muchas gracias inicialmente por abrirnos las puertas de Argentina y por permitirnos colarnos en ese país que tanto queremos desde aquí, ¿no? Bueno, yo levantaría primero un primer mensaje que básicamente es que se protejan y que tomen las medidas adecuadas porque esto es algo serio. Y en un principio en España pensábamos que era un cuento chino, algo que se quedaba en China, pero vimos rápidamente que se venía a España. Cuando vino a España pensábamos que era un problema localizado en Madrid, pero vimos que también se extendía al resto de comunidades y al resto de ciudades y al final pues nos ha dado a todos un poco en la cara, ¿no? Ya enlazando con lo que estabais comentando, claramente este bichito ha dado un golpe frontal a toda la línea del proyecto y concretamente la primera de las líneas, la de la apertura de las unidades a los familiares, se ha visto radicalmente trastornada, diría yo, ¿no? Por muchos factores. Uno de ellos, y creo que principal, el miedo. El miedo por todas las partes, ¿no? Por parte de los pacientes a contagiar a sus familiares, de los familiares a contagiarse de los pacientes y también de los profesionales que no teníamos muy claro si era razonable o no el permitir acompañamiento, si podíamos estar creando más perjuicio que beneficio, con lo cual ante ese miedo hubo una respuesta radical que fue la de aislar a estos pacientes a cal y canto. Todo esto coincidiendo además con el confinamiento de la población en sus casas que limitaba la posibilidad de movimientos tanto en las calles como dentro de los centros hospitalarios y esto pues lo que ha planteado ha sido un escenario dantesco y lo estamos viendo cada día en los centros donde todavía en la UCI creo que son afortunados. En la UCI tenemos la suerte de contar con muchos profesionales que estamos allí mismo y que tenemos la posibilidad de tener un control de esos pacientes súper estrecho. Conocemos a los pacientes desde el pelo de la cabeza hasta la uña de los pies, ¿no? Y lo tenemos vigilado constantemente, pero cuando ese paciente pasa a la planta acaba estando en una habitación cerrada en la que se entra en muy limitadas ocasiones y en las que el resto del tiempo está solo entre cuatro paredes y una puerta que cuando se abre es el único alivio que tiene para esas personas, ¿no? Y nos estamos encontrando... O sea, a mí me gustaría extender esto de las puertas abiertas aunque nosotros en el proyecto UCI lo hemos trabajado muchísimo en el contexto de las unidades de cuidado intensivo hacerlo extensivo al resto del hospital porque nos estamos encontrando con situaciones pues de abuelitos de ochenta y tanto, noventa años que ya padecían una demencia anterior y que, imaginaros el espectáculo, ahora confinados en una habitación sin tener esos estímulos de sus familiares de fuera y además cuando tienen algún estímulo de dentro del hospital es alguien que entra con una escafandra con un traje que apenas se le ven los ojos Tenemos también el caso de algunas personas discapacitadas que han requerido durante el tiempo previo a su hospitalización estar en determinadas instituciones acompañados, con dinámicas continuas para mantener un estado de tranquilidad, para no estar agresivos y demás y que ahora de sopetón se encuentran así, encerrados, confinados en un hospital, ¿no? Os he planteado un poco el escenario para, a partir de ahí, poder generar alternativas, ¿no? Y probablemente una de ellas sea, pues, por la que hemos optado en nuestro hospital Estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la tecnología y probablemente hacer uso de esa tecnología sea un recurso bastante adecuado en estos momentos En mi hospital, en concreto, hemos montado un programa al que hemos llamado H Unidos mediante el cual un grupo de profesionales voluntarios, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, el capellán, el informático Pues todo el que ha querido se ha volcado y nos hemos organizado por turno De manera que lo que tratamos es conectar a los pacientes con sus familiares mediante videollamadas Distintas instituciones nos han cedido tabletas y cada día tenemos un teléfono disponible bien para que los familiares demanden pasar un rato con el paciente que está ingresado aunque no sea físicamente, sí hacerlo virtualmente O bien también para que ese número sea activado por los profesionales de las distintas unidades que en un momento determinado pueden activar este servicio y ante pacientes que se consideran como vulnerables o que tienen esa falta de ese recurso porque no tienen su celular en la habitación y no pueden establecer esa comunicación de manera autónoma Nosotros nos vamos hasta el sitio donde esté en el hospital y procuramos esa intervención de conexión Se me ocurre que esta podría ser una alternativa independientemente de que cuando progrese un poco esto realmente podamos colocar en su sitio el asunto y esos riesgos y ese miedo que mencionaba anteriormente porque igual nos estamos sobrepasando e igual serían posibles medidas que propiciaran un contacto físico más estrecho con X medidas de aislamiento Ahí entramos también en otro asunto que es la disponibilidad de esos equipos de protección No sé cómo andarán ustedes por allí por Argentina pero en España pues un problema importante ha sido la disponibilidad de equipos de protección José Manuel, yo te quiero hacer una pregunta Yo ayer tuve la suerte de poder participar del webinar que organizaron ustedes y escuchar muchas de las realidades que ustedes están pasando y yo quisiera que fuéramos un poco más básicos porque hay mucha gente que no lo escuchó y no conoce lo que verdaderamente está pasando A mí me impactó mucho lo que dijo Henry Benito ayer y hablaba sobre la violencia que están sufriendo los pacientes en relación a no poder recibir la visita ¿Esa visita que no reciben es por decisión de la institución o por decisión de la familia? En esto como en la mayoría de las cosas existe una variabilidad tremenda O sea, todos tenemos claro cuándo hay que poner más o menos PIP cuándo está indicado una modalidad ventilatoria u otra pero la variabilidad en cuanto a la atención familiar en España todavía es muy diversa Y muchas veces también lo decíamos ayer depende de tu código postal, de dónde vivas, dónde hayas nacido para que tengas derecho a obtener unas prestaciones u otras En España está ocurriendo que algunos hospitales claramente han hecho una apuesta por decir tenemos que facilitar el acompañamiento familiar ayer hablábamos en los últimos momentos de vida que probablemente lo retomemos un poco más tarde pero como os decía hay algunos hospitales que han apostado por favorecer ese acompañamiento familiar pues simplemente disponiendo las medidas de prevención adecuadas para que no se produzca el contagio Sin embargo, como norma podríamos decir que si en España ha habido 18.000 muertes yo diría que más de un 80% han sido muertes en soledad sin que se haya permitido ese acompañamiento Estaban apuntando y preguntando en el chat ¿Qué pasa con las visitas de las UCIs pediátricas, neonatales, etcétera? Porque creo que una cosa que ha pasado en España en general ha sido volver a la restricción como norma y también como norma pues muchos nos saltamos la norma por ser una norma Y eso creo que depende mucho de la filosofía que haya instaurada en cada UTI en cada unidad de terapia intensiva por un lado y luego como bien dice José Manuel la posibilidad de tener equipos de protección individual porque eso es absolutamente en este caso definitivo ¿Qué opináis sobre las visitas de los niños? Yo creo que la visita de los niños contaba con un preámbulo importante y es que en España está legislado o sea, se recoge en la ley el derecho al acompañamiento permanente de los padres a los niños con lo cual no se ha modificado la ley con lo cual los padres se han mantenido como acompañante También es cierto que la incidencia del coronavirus en los niños ha sido menos grave que en los adultos con lo cual los niños han seguido ingresados por las distintas patologías que tuvieran pero la incidencia en cuanto a infección por COVID-19 en los niños ha sido bastante menor con lo cual el escenario también es distinto Bueno, igual pueden ser portadores asintomáticos que ese es el problema de luego juntarles con los abuelos etcétera, etcétera Entonces, de entrada y también los protocolos se han ido modificando bueno, todos los de tratamiento los de la ventilación mecánica los de cualquier cosa y también incluso yo creo que hasta los protocolos restrictivos iniciales de horarios de visita que al principio muchísima gente en España pues ha quedado fuera de los hospitales y por desgracia mucha gente en España se ha muerto en soledad eso lo analizaremos al final del todo si realmente el coronavirus puede atentar contra algo tan intrínseco del ser humano como acompañar o despedirse de un ser querido Yo, si me permitís, quería hacer una pequeña puntualización también Hay que tener en cuenta que esto también está siendo una enfermedad muy familiar es decir, que son núcleos familiares enteros los que están contagiados y muchas veces los familiares están aislados de pacientes que están ingresados en el hospital o están aislados en su casa porque también están contagiados o están incluso ingresados en el hospital con lo cual también hay todo lo que es la posibilidad de salir o de acudir al hospital a visitar o a acompañar está muy dificultada Entonces este es un factor también que hay que tener en cuenta que muchas veces son familias enteras las que están afectadas y luego que la restricción del gobierno de no moverse también eso a la gente le da mucho miedo es decir, que yo conozco familiares que no han ido al hospital a ver a sus... incluso teniendo la posibilidad no han ido porque tienen miedo de salir Entonces todo eso es... el miedo yo creo que es una de las palabras más usadas durante estos días y que más está influyendo Sí, sí Yo quiero señalar ahora que ha dicho ya Ángela la palabra familia por lo menos en España el comportamiento de las familias ha sido absolutamente excepcional O sea, todo el mundo está viendo que las terapias intensivas estamos trabajando al 300% como animales y no quieren interferir en los cuidados entienden absolutamente todo y se han portado al menos en España con un respeto absolutamente exquisito y yo quiero eso remarcarlo porque las familias son compañeros en los cuidados y esta vez lo han demostrado de una manera absolutamente maravillosa y efectivamente mucha gente restringe o se autorrestringe los horarios de visita porque no quiere contagiarse o porque son también personas de riesgo y no quieren contagiarse Yo vuelvo a retomar lo que hablábamos de las videollamadas y aunque parece un recurso frío realmente nosotros estamos observando que que tienen la posibilidad de generar ese contacto familiar que a veces es lo único que demanda la familia que está afuera verle la cara a ese paciente y saber que sigue vivo porque el hecho de antes de ponerse en marcha esta iniciativa en el hospital lo que recibían era una información diaria del médico de la situación en la que estaba y si había empeorado pues recibía una información de que había tenido que ser trasladado a la unidad de terapia intensiva y que estaba con un tubo en la boca y que estaba conectado a un ventilador esa información sin una imagen es súper difícil de digerir y el hecho de que ese familiar que está afuera vea esa imagen aunque lo vea intubado como lo ven físicamente en periodos de normalidad le da una tranquilidad absoluta nosotros hemos podido celebrar a través de videollamada pues cumpleaños de pacientes que estando ingresados han cumplido años despedidas en casos en los que se ha notificado pues que el proceso ya era irreversible y esa familia ha querido despedirse y ha querido trasladar un mensaje y cerrar sus cuentas hablando en ese momento y a veces con tan poco se contentan ¿no? espero que ustedes tengan la oportunidad de tener un mayor recorrido aquí que permita instaurar allí unas medidas que sean más flexibles pero como digo aquí el miedo nos ha condicionado mucho ¿no? y ese miedo probablemente ha originado el que de entrada se haya cerrado totalmente no solo la unidad de terapia intensiva sino el hospital la circulación de gente por los pasillos del hospital es casi testimonial lo mismo ha pasado acá en Argentina se ha restringido absolutamente la circulación de la familia hoy tenemos por ejemplo el mi hospital es un hospital muy grande con mucha afluencia de público permanente y hoy da miedo ver los pasillos vacíos del hospital el miedo creo que es igual en todas partes aquí también la gente tiene mucho miedo hay mucho personal de salud muy angustiado que esa también es otra pregunta que tenía para hacer para Macarena pero bueno vamos manejándonos con los ejes como dijo Gaby si quieres para terminar esto me gustaría señalar que ha quedado de manifiesto que la UCI de puertas abiertas sucio de horario flexible llegó para quedarse y que todo el mundo la echa de menos en todos los sitios donde había horario flexible de visitas todo el mundo está deseando que vuelva y eso es unánime o sea este trabajo que hemos hecho en los últimos seis años desde el proyecto UCI para flexibilizar los horarios tiene todo el sentido y ahora que no podemos hacer lo que nos gustaría hacer se ha puesto a manifiesto esa necesidad o sea que la buena noticia es que la estrategia de flexibilización de horarios y de UCI de puertas abiertas es la estrategia a seguir así que volverán igual que volverán los abrazos y las risas y las cervezas volverá la UCI de puertas abiertas totalmente totalmente quería recordarle a todos los que están conectados que hay un sistema ahí abajo de preguntas y respuestas no escriban en el chat porque no podemos leer en ambos lugares escriban en ese sistema de preguntas y respuestas todas las consultas que quieran hacer quiero contarles a ustedes también los del proyecto que tenemos conectados personas de toda América Latina está Oscar Cabrera de México y otros colegas más de México están los chicos de Uruguay unas colegas de Bolivia y bueno por supuesto tenemos enfermeros y médicos de toda la Argentina bueno sigamos sigamos perdona Marcelo había una pregunta en la pantalla que decía me gustaría saber si el familiar que tiene documentada la inmunidad sería posible ampliar el horario de visita incluso la permanencia de este con el paciente no sé qué estará ocurriendo en Argentina pero en España todavía no hay acceso universal a los test a las pruebas de PCR o de inmunidad con lo cual actualmente no se sabe quién está inmunizado y quién no pero es que incluso surgen dudas de si esa inmunización es total o no o si se puede volver a dar positivo pasado un un tiempo de haber superado la enfermedad o no con lo cual estamos ante un bichito muy malo y muy desconocido ¿no? muchas incertidumbres con respecto a este virus si acá pasa igual los test no son no es lo que abunda al contrario en mi provincia el test se está haciendo solamente a los pacientes sintomáticos a los que tienen sintomatología probable de coronavirus si no no además nosotros estamos en América Latina estamos lidiando con otra plaga que es el dengue estamos con en toda la zona del Noa y Nea de Argentina y Buenos Aires está bastante infectado con el dengue entonces hay muchos pacientes en mi hospital hay días que se atienden entre 20 y 40 pacientes diagnosticados de dengue y tenemos pacientes internados de dengue entonces también hay un poco de mezcla de todo lo que está pasando más el miedo y todo lo demás Gaby vamos a hablar de comunicación si os parece aunque ya José Manuel ha introducido el tema con la comunicación virtual preguntan en el chat cómo estáis haciendo José Manuel para la desinfección de las tabletas bueno pues siempre antes de introducir la tableta siempre contamos con una persona que está en la zona sucia podríamos decir y la parte limpia de manera que las unidades normalmente se diferencian muy claramente estos dos espacios nosotros llegamos con esa demanda de intervención por parte de la familia por parte de los profesionales y normalmente aprovechamos el recurso del profesional que está dentro de la habitación si es posible y si no tenemos que vestirnos nosotros con el EPI con el equipo de protección individual para introducirnos en la habitación la tableta en este caso que es el medio que utilizamos siempre va enfundada en una funda de plástico en nuestro caso utilizamos las fundas con las que enviamos el material a esterilizar que es plástica por un lado y protegida también con una cubierta plástica y de papel por el otro y a través de ese plástico es por donde se puede visualizar perfectamente al paciente y el paciente de su familia y pueden oírse perfectamente interactuar la persona que está dentro antes de salir empuja un poco el dispositivo y nos lo cede de manera que los que estamos en la zona limpia después con una solución desinfectante con una mezcla de clorexidina alcohólica y tal pues se le da un repaso y se se deja limpia para la siguiente intervención incluso hay gente que pregunta ¿no? pregunta Roberto si se puede usar la tableta personal de la gente digo bueno claro efectivamente en ese caso lo que pasa es que las personas se comunican autónomamente no necesitan disponer de recursos del hospital ¿no? y siempre que ellos se puedan gestionar autónomamente pues mucho mejor ¿no? más fácil con su propia tableta su teléfono su ordenador personal o lo que deseen sí hay una pregunta que bueno dos preguntas que están también en el chat que creo que son interesantes y que también enlazan con lo de la flexibilización de horarios ¿no? que es ¿qué pasa con los pacientes que no tienen coronavirus? porque también se están restringiendo las visitas para ellos Maricruz ¿estás ahí? sí ¿cómo nos hemos organizado en gestión ¿no? por así decirlo ¿qué ha pasado cuando porque nosotros efectivamente al principio teníamos pacientes con coronavirus y otros pacientes con coronavirus y ¿qué es lo que os recomendamos desde España? con estos pacientes que están teóricamente limpios de COVID-19 Hola buenas tardes a todos muchas gracias por permitirme participar en el webinar y respecto a la pregunta que se plantea pues yo creo que por lo menos lo que hicimos nosotros en el momento inicial en el que en nuestra unidad había pacientes positivos y negativos una de las cosas más importantes es informar de forma muy clara a todas las familias una de las acciones los primeros días fue antes de que las familias entraran dar información conjunta a todas las familias sobre el por qué estaban cambiando las cosas en principio las familias como ha dicho antes Gaby entiende muy bien la situación porque es una situación a nivel no solo de las unidades de cuidados intensivos sino a nivel global y entienden que se pueda limitar la entrada en algunos pacientes en nuestro caso en concreto lo que hicimos es explicar que aquellos que eran positivos y que en esos momentos no podían entrar dentro del box pues se quedaban fuera y que aquellos pacientes que eran negativos que había todavía en la unidad se les permitía entrar pero también utilizando equipos de protección más de lo que utilizábamos habitualmente que no utilizábamos nada más que el lavador de manos quiero decir que básicamente creo que hay que individualizar explicarle a los pacientes y es importante a los pacientes porque pueden no entender por qué de un día para otro tienen sus familias dentro y ellos no saben a veces lo que está ocurriendo fuera explicarles a todos el por qué se toman estas medidas y adaptarlas a medida que las cosas van cambiando yo creo que si se informan de una forma clara las familias no entienden y los pacientes también pero esta información hay que hacerla de forma diaria hablando de comunicación y de información me gustaría que Ángela hablara un poco de cómo es la comunicación ahora que tenemos que hablar con mascarilla y con barbijo a las familias y que tenemos que guardar una distancia de seguridad de mínimo un par de metros y luego José Carlos quería comentar han preguntado en el chat cómo estamos haciendo los informes si los estamos dando todos los días cuántas veces al día o sea lo que es la logística del día a día Ángela quita el micrófono abre tu micrófono Mientras Ángela activa el micrófono si os parece un inciso con lo que comentábamos antes en mi hospital por ejemplo se han diferenciado estructuralmente dos áreas muy concretas y en concreto mi hospital podríamos decir que son dos bloques pues un bloque destinado a pacientes COVID y otro bloque a pacientes no COVID con lo cual los pacientes que no están infectados sí que están pudiendo tener acompañamiento familiar sin ningún tipo de problema mucho más regularizado que anteriormente pero sí se les está permitiendo y el área COVID es donde está más restringido la salud Ángela perdón es que sí se me había cortado el internet y salí de la sala había una pregunta que ingenio quería contestar no sé si ya la respondió justo estaba en ello ah bien bien no pero Ángela que ya ha activado el micrófono no 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 es el micrófono es que se me ha ido la pantalla completamente no sé por qué pero bueno ya está solucionado no sé cómo pero se ha solucionado bueno el tema de la comunicación probablemente sea uno de los factores uno de los elementos que más se ha afectado en esta crisis ¿no? a todos los niveles no solamente con los pacientes la comunicación que tenemos diariamente con ellos o que podemos tener con ellos con las familias evidentemente y también entre los profesionales yo creo que uno de los factores que más está alterando la comunicación es un elemento que nos ha caído rapidísimamente como una avalancha y es la prisa y la falta de tiempo el pasar a multiplicar el número de pacientes que tenemos que ver de 10 en mi caso que nuestra UCI es una UCI pequeña de 10 camas a ser 50 pacientes los que tenemos que atender pues evidentemente no hay tiempo no hay tiempo porque lo que prima en la primera fase es intentar solucionar el problema físico salvar la vida literalmente a la gente que se está que nos está necesitando que se está muriendo ¿no? entonces en esta avalancha en este tsunami que hemos tenido inicial de sobrecarga asistencial la falta de tiempo ha sido uno de los elementos más importantes ¿no? y lo que muchas veces vemos que con mayor facilidad cae pues es una algo que pensamos que es cosas que pensamos que se pueden dejar en un segundo término ¿no? y una de esas es la comunicación tanto con el paciente como con las familias ¿por qué? bueno pues porque desgraciadamente todavía pensamos que esto es algo añadido a nuestro trabajo y no una parte sustancial de nuestro trabajo ¿no? que es la comunicación y bueno pues como todo cuando ya esa avalancha va cayendo y vamos ya tenemos la nieve plana y ya no nos está cayendo encima sino que ya sabemos podemos contar los recursos que tenemos los pacientes que tenemos pues ya en ese momento podemos hemos empezado a intentar recuperar todo eso que habíamos perdido la comunicación con los pacientes está siendo muy difícil primero porque cuando los ingresamos prácticamente no tenemos tiempo de hablar con ellos y el paciente ya de entrada por todos los medios de comunicación por toda la información que tiene ahora mismo por todo por los medios de comunicación por los periodos por lo que se habla en la calle saben que esta situación cuando llegan a la UCI es una situación gravísima y que tienen un tanto por ciento muy elevado de posibilidad de morirse y esta esta situación les atenaza y además como tenemos muy pocos recursos disponibles muy pocas camas de UCI y hemos tenido que tomar decisiones sobre la marcha muy deprisa cuando ingresamos a los pacientes en la UCI prácticamente era para intubarlos sobre la marcha o sea no había tiempo de preparar al paciente de ver cómo va evolucionando y si llega el momento de tener que intubar después ya el paciente haber podido hablar con él haber podido explicarles cuál es la situación no hemos tenido esa posibilidad ha habido muy poco tiempo para eso pero si es verdad que ese tiempo aunque haya sido poco yo creo que la mayoría de los profesionales lo hemos aprovechado muy bien tanto los médicos como las enfermeras el intentar tranquilizar a un paciente que sabe a lo que va y con la probabilidad de muerte que tiene intentar tranquilizarle y explicarle la situación en tan poco tiempo yo he visto de verdad he visto situaciones que pensaba que no iba a haber nunca y las he visto y he visto también cómo responden los profesionales a eso y se ve la impresionante calidad humana de muchos de los profesionales que trabajamos en intensivo que hasta esta situación no se ha visto entonces eso es un punto muy importante y luego cuando el paciente empieza a despertar porque la verdad es que nosotros no hemos tenido prácticamente pacientes sin intubar durante todo el tiempo de esta salud y probablemente los dos primeros que tuvimos que los ingresamos un poco ahora no habrían ingresado pero ingresaron inicialmente porque bueno pues porque eran los primeros casos y tenían una situación respiratoria difícil y bueno pues esos fueron los dos primeros pacientes los únicos que no han sido intubados ni ventilados mecánicamente el resto todos han sido intubados sobre la marcha así como ingresaban entonces la comunicación después con ellos es complicada también porque están mucho tiempo sedados mucho tiempo relajados y el despertar ya lo veréis si tenéis la desgracia de tener muchos pacientes como nosotros pues el destete está muy dificultado por un despertar muy complicado con lo cual también la comunicación con el paciente en esas fases de destete que son tan importantes para ellos pues no está siendo nada fácil y también contamos con que no tenemos el factor familia dentro de la UCI que nos ayuda mucho también en esta fase de comunicación con el paciente y de destete de control del delirio y de destete más adelante y luego está el factor anónimo de anonimato es muy difícil que los pacientes nos reconozcan cuando vamos disfrazados de arriba a abajo cuando empiezas poniéndote un gorro unas gafas una mascarilla una pantalla doble guante entonces es muy difícil esa relación profesional paciente médico paciente enfermera paciente la relación natural que tenemos pues es con ellos es muy complicada en esta situación y muchos pacientes después cuando hemos ido a verlos a la planta o hemos hablado con ellos no saben quiénes somos no nos reconocen aunque no se hayan visto al principio entonces todos estos factores alteran mucho la comunicación con el paciente con las familias pues ya lo ha explicado un poco José Manuel eso es otra de las situaciones más duras que estamos viviendo el estar acostumbrados a poder comunicarnos con las familias todos los días varias veces y con las puertas abiertas pues continuamente tanto médicos como enfermeras como auxiliares como fisioterapeutas como todos los profesionales que estamos dentro de la UCI la relación que hemos tenido con las familias durante estos últimos años con las puertas abiertas ha sido maravillosa entonces eso también es muy doloroso perderlo pero también hay alternativas para poder mantener eso de alguna forma nosotros con esta premura esta falta de tiempo inicial en la que no podíamos no sabíamos ni cómo podíamos informar a las familias todos los días también hemos tenido ayuda de otros compañeros ¿no? otros profesionales de otras especialidades de otras disciplinas que no tenían su trabajo se había reducido muchísimo porque no había pacientes ingresados de sus especialidades nos han venido a echar una mano y muchas veces en la información ellos se han estado encargando de llamar a los familiares todos los días y transmitir esa información y ahí te das cuenta de que esto no es algo que se o sea que la información a los familiares la comunicación con los familiares de los pacientes críticos no es algo que se pueda aprender de un día a otro ¿no? son muchos años mucha experiencia mucha bueno mucho ojo clínico a veces ¿no? el poder darle a la familia lo que necesita en cada momento ¿no? y si sumas la frialdad del teléfono o de otro medio de comunicación el que al otro lado está un profesional que uno no lleva directamente al paciente y dos no está acostumbrado a dar estas noticias ni a informar sobre un paciente crítico y hablar con la familia de un paciente crítico pues ves que eso es todo de los de los puntos más débiles ¿no? que estamos viviendo ahora y que y que tendremos que recuperar cuanto antes o sea yo creo que lo que estamos viviendo el dolor que sentimos muchos de los profesionales que estamos trabajando en la suicidio ahora precisamente es esto el no poder confortar a una familia el no poder ayudarles el no poder mirarles a los ojos el no poder usar el lenguaje no verbal que tanto dice y eso realmente nos duele nos duele un montón pero nos vamos a recuperar seguro ¿no? es cuestión de de tiempo y de paciencia y luego la otra parte que está en bueno pues en un momento muy crítico es la comunicación entre los profesionales en la UCI bueno la UCI ahora o las UTI como decís en la Argentina ¿no? están en boca de todos esto ha sido una campaña de publicidad para nosotros bestial ¿no? yo creo que nunca se nos ha conocido tanto y se nos ha valorado tanto ¿no? y y bueno o sea algo positivo tiene que tener todo esto también ¿no? pero se habla mucho del trabajo en equipo y el trabajo en equipo la piedra angular del trabajo en equipo es la comunicación la comunicación entre todos los profesionales que trabajamos dentro de la UCI ¿no? todas las categorías todos los estamentos todos todos tenemos que comunicarnos de una forma efectiva y de una forma concisa ¿no? y esto es algo como bueno pues se ve también que es el eslabón uno de los eslabones más débiles de la cadena porque esta esta sobrecarga asistencial ha hecho que bueno pues que también ese tiempo que tenemos que dedicar para hablar entre nosotros para comunicarnos para ponernos de acuerdo para enfocar en lo que realmente es importante y no es importante que hacemos tantas veces a lo largo del día pues también se puede perder y se pierde ¿no? y hay que sumar otro elemento más otro factor más que es que nos están echando una mano evidentemente no se puede llevar cuando llevas habitualmente diez pacientes no se pueden llevar cincuenta pacientes con el mismo número de profesionales es imposible y y bueno pues gracias a Dios nos están echando una mano otros compañeros de otras disciplinas enfermeras auxiliares saludables médicos de otras especialidades que están echándonos una mano y ayudándonos a llevar esto adelante pero con una bueno no tienen la preparación que se tiene habitualmente en una medida de cuidados intensivos y hace falta bueno pues ser mucho más dedicar mucho más tiempo a explicar informar a comunicar a bueno pues a firmar lo que se está haciendo y lo que se está haciendo es decir que que no solamente es la comunicación entre nosotros los que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar juntos y que muchas veces con una mirada lo has dicho todo y todo el mundo sabe qué es lo que quieres y qué es lo que está pasando porque estamos acostumbrados a trabajar entre los otros y ahí probablemente la comunicación sea sea bueno una comunicación muy subyacente ¿no? sino es la comunicación con un montón de compañeros que no trabajan habitualmente como nosotros y que tienen unas carencias de formación y de práctica muy importante en el cuidado crítico ¿no? Entonces eso también estamos viendo que nos ha llevado mucho tiempo y y bueno pues ha tenido su repercusión también muchas veces en el manejo del paciente José Carlos si quieres cierra el tema con la logística del día a día y pasamos a otra cosa Disculpame Disculpame Gaby un segundito quiero quiero aportar algo que que me comenta hablando con el tema de comunicación y un poco relacionado a lo que dijo Ángela me mando un mensaje por WhatsApp a Arturo Solano es presidente de la filial Guerrero de la Sociedad Mexicana de Enfermeras en Cuadros Críticos y él quiere comentar su experiencia con la atención de los pacientes cómo hace él para mejorar la comunicación en la atención de los pacientes COVID-19 dice en mi caso les comento que decidí usar una foto en mi cara y colgada en mi traje logré tener mejor respuesta del paciente en cuanto a la reducción de su estrés y mayor atención en su tratamiento además del uso de mi teléfono para conectar a mis pacientes con sus familias y mantengo contacto con las familias aún para apoyo psicológico ya que no los pueden ver y muchas veces no se les informa el progreso de sus enfermos y ahí mandan no sé si logran ver cómo está vestido y tiene la foto en la cámara la foto de él para que los pacientes sepan que me parece excelente esa medida como para cortar eso lo que explicaba Ángela que estamos vestidos como para un viaje a la luna y los pacientes le damos más miedo todavía un pequeño inciso si me permitís volviendo justo a lo que estáis diciendo otra alternativa que nosotros hemos usado también es ponernos en el mono que nos vestimos el nombre el nombre o una foto o una imagen característica de esa forma el paciente nos puede identificar y creo que coincidiremos también todos en que otro fenómeno que se ha dado es que es muy fácil confundir a los pacientes porque son casi todos iguales los que están en una misma franja de edad son casi iguales y esto nos ha llevado a un fenómeno añadido que es la despersonalización hemos vuelto a hablar del paciente del VOS 4 del VOS 5 en lugar de Juan Antonio o Pedro y para esto otra medida que también nosotros hemos decidido y que hemos implantado desde que empezamos con el proyecto Unidos es solicitarle a la familia una fotografía de ese paciente en su contexto habitual y la hemos puesto detrás del cabecero de manera que cuando nos acercamos no estamos viendo el paciente del VOS 4 estamos viendo a un señor vestido de traje rodeado de su familia de sus nietos y le ponemos cara ya no es uno más de los pacientes COVID entonces creo que esos dos recursos son muy interesantes foto o nombre nuestro y foto que identifique al paciente dentro de su contexto y en ese sentido me gustaría añadir una cosa que es que esto está científicamente demostrado hay un estudio hecho en radiología que los radiólogos informaban las imágenes de sus pacientes poniendo una foto del paciente al lado y informaban mejor ¿no? porque estaban informando sobre una persona y se ponían en la piel esa persona así que esto ya está científicamente demostrado que efectivamente hay mucha gente que ya lleva sus fotos puestas y colgadas encima del equipo de producción individual y esto científicamente está demostrado que es bueno y es una medida de muy bajo coste y de fácil implementación ¿no? Sí, a veces lo único que claro todo eso tiene que ir sobre el EPI sobre el equipo de producción individual y eso a veces tiene que ir a la basura o sea que la mayoría de las veces cuando salimos de la zona de la zona sucia tiene que ir a la basura ¿no? entonces bueno todo eso hay que si no se tira hay que tener las precauciones lógicas de limpiarlo bien para que pueda servir y el ponerte el nombre lo puedes poner 500 millones de veces las veces que sea necesaria te lo puedes poner eso es evidente ¿no? pero sí es cierto es decir que la imaginación al poder o sea todo esto nos está está desarrollando nuestro ingenio y son miles las experiencias y miles las posibilidades que hay ¿no? y afortunadamente la técnica nos ayuda un montón pero realmente lo que hay detrás es que te das cuenta de eso ¿no? de lo frágil que puede llegar a ser algo que bueno pues que damos como como algo habitual y supuesto y que realmente como dice José Manuel llega un bichito y te lo tira todo por tierra ¿no? y que tenemos que recuperar lo que estamos perdiendo evidentemente ¿no? ahora con ingenio y después al 100% o al 200% porque cuando pierdes algo es cuando realmente te das cuenta de lo que vale ¿no? y eso es lo que estamos viviendo ahora ¿no? todas estas cosas que pensábamos que habían llegado para quedarse vemos que es posible que es eso que un maldito bicho pues se caigan todas por el suelo ¿no? y hay que volverlas a recuperar y afianzarlas mucho más si es posible ¿no? José Carlos te escuchamos bueno yo creo que estamos ante la enfermedad del miedo y la soledad creo que son las dos características principales de esta enfermedad miedo y soledad y las dos y las dos se atenúan con lo mismo que con la palabra y con la compañía tanto el miedo como la soledad se atenúan se atenúan con palabras y compañía ¿no? un compañero de un hospital de Madrid también colapsado me decía que él había visto como era muy importante cuando ingresaban si todavía bueno podían hablar con ellos que era muy importante en el ingreso porque entran muertos de miedo entran acojonados entonces es muy importante al inicio hablar todo lo posible con ellos incluso en el trayecto desde que entras por la UCI hasta que vas al box sabiendo que lo vas a intubar hablarle todo lo posible y ahí empieza todo ¿no? tienen auténtico terror auténtico terror y por eso yo creo que si antes informábamos una determinada cantidad de veces al día tanto la familia sobre todo la familia pues hay que hacerlo mucho más porque imaginaros el caso de una pareja con un niño en el cual él queda ingresado en la UCI intubado y ella está sola en su casa enferma con síntomas leves y con su hijo ¿no? si antes informábamos una vez al día o dos veces al día pues imaginaros el terror tan grande que tienen la incertidumbre metidos en casa la otra persona en el hospital pues yo creo que necesitan más información todavía nosotros antes lo que hacíamos en la era pre-COVID 19 era que por la mañana las enfermeras a las 9 de la mañana llamaban por teléfono a cada familia para contarles simplemente cómo había pasado la noche nada de información clínica especial y ya se les avisaba de que se la llamaría sobre las 8 y media a las 9 de la mañana pues bueno ha dormido bien regular un poco de fiebre ya le contará el médico y tal y luego ellos venían y le decían bueno a partir de las 10 10 y media de la mañana ya pueden entrar como la entrada es libre en nuestra UCI ¿no? las puertas están abiertas pueden entrar ellas venían pero esa llamada la agradecía mucho a las 8 8 y media 9 de la mañana luego nosotros informábamos a las 1 1 y media 2 de la tarde 2 y media de la tarde y ya está por la tarde simplemente como estaban allí pues como nos ven pasar siempre si podíamos entrábamos un rato y decíamos cómo estaba esa persona si podíamos o nos parábamos lo que estamos haciendo actualmente y yo creo que eso ha venido muy bien es que hacemos una llamada por la mañana la enfermera a las 1 1 y media 2 y media el médico vuelve a llamar y luego por la tarde se les vuelve a llamar a todos y habla la enfermera y en muchos casos el médico está al lado el intensivista y vuelve a hablar con ellos y creo que es más necesario porque esta situación es mucho más produce mucho más miedo ansiedad y terror con esa soledad uno en el box y otro no no en la sala de estar o de espera sino en su casa creo que es mucho mucho más necesaria y quería añadir una cosa a lo que ha contado antes José Manuel Velasco que lo que ha hablado de las áreas COVID y no COVID bueno evidentemente esto nos ha cogido a contrapié pero las cosas se normalizarán las haremos mejor todo lo vamos a hacer mucho mejor conforme pase el tiempo conforme tengamos tiempo y una de las cosas que recomiendan la gente que sabe de esto y ya lo ha pasado es que los hospitales van a tener que tener áreas COVID y áreas no COVID y yo creo que se va a beneficiar mucho el paciente no COVID de esa medida en cuanto a tema de puertas abiertas comunicación etcétera y eso es un tema que si podéis poner las pilas en Argentina e ir por delante porque aquí se trata de ir por delante ah perdón había una cosa alguien ha hecho una pregunta que le quiero contestar porque es que nos enfrentamos a eso antes de ayer precisamente que era sobre Beatriz Morrones sobre el consentimiento informado que hacemos cuando un paciente necesitamos su consentimiento informado para algo y claro es que es un problema porque tú se lo puedes pedir a la familia no hay problema pero cuando te tiene que firmar un papel un paciente que todavía está consciente que está dentro de un box y que tiene un COVID como que no firmar un papel para sacarlo de ahí no se puede y nosotros lo que hicimos fue era un paciente que estaba consciente y fue un consentimiento verbal y le dijimos bueno pues cuando ya más adelante puedas no firmas el papel pero ahora mismo no se puede hacer otra cosa hay que lo que ha dicho Ángela ¿no? imaginación y bueno hay que hacer lo que se puede bien bueno Gaby sigamos si quieres con el tercer tema que es el bienestar del paciente el tercer eje del proyecto bueno yo creo que quizás sea la línea que menos ha visto afectada porque yo creo que se está asegurando de forma bastante fina dentro de lo que se puede hacer ¿no? como sabéis pues los pacientes ingresan con una insuficiencia respiratoria aguda grave necesitan prácticamente ventilación mecánica de forma inmediata y a partir de ahí bueno pues están con sedo analgesia y muchos de ellos con miorelajación ¿no? entonces nosotros hemos ido por ejemplo en nuestro hospital hemos ido alternando los protocolos porque luego podemos hablar de ello pero claramente si la mediana distancia en la UTI es de 28 días aproximadamente pues muchos de los pacientes van a tener síndrome post-UTI van a tener secuelas no solo neurológicas sino también cognitivas físicas y emocionales y esto es un tema que nos preocupa muchísimo entonces bueno claramente los pacientes que necesitan miorelajación pues no pueden tener sedación ligera pero nosotros no creemos que todos los pacientes tengan que estar con un ras de menor 5 no creemos que todos los pacientes tengan que estar planchados por supuesto hay que individualizar en cada uno de los casos no sé si queréis comentar algo Ángela o José Manuel o Maricruz cualquiera creo que aquí se trata un poco también de lo que tú dices el problema aquí llega cuando el paciente se despierta cuando decimos que le vamos a quitar la sedación y ahí es cuando empiezan un montón de problemas antes pues bien por ejemplo pues un protocolo de análisis y sedación como viene en el manual de buenas prácticas bueno es ideal tener en estos pacientes el BIS puesto y los monitores que se vean desde fuera y el BIS incluido pero el problema viene cuando cuando se cuando se despiertan el bienestar físico por ejemplo te ves muchos los pacientes como en cuanto les quita les baja sedación o les pones al final les quitas migazolán etcétera los pones propofol desmedetomidina bueno hay mucho delirio hay mucha agitación tienes que atar a todos ten en cuenta que aquí tenés que tener en cuenta que aquí no puedes entrar cuando quieres y la familia estar dentro para calmarlo entonces lo que habíamos ganado entre todos de no atar a los pacientes de no usar contenciones pues aquí es quitarle la sedación y átalo porque el box se va a quedar cerrado y no te puedes arriesgar a que quites la sedación y el paciente se lleve la mano y como me pasó a mí hace dos semanas se arrancó el tubo y tuve que ponerme el epio a una velocidad brutal entrar y pensé todo el rato que me había contagiado porque bueno tuve que reintubarlo rápido nosotros es quita sedación deja analgesia y ata al paciente y claro en cuanto puedes tendrás que pedir un consentimiento a la familia pero es que estamos con las mismas como le pides consentimiento si las familias no vienen al hospital y tienes que atar a los pacientes es que cuando quita la sedación son perdón por la expresión auténticos berracos es que es un tema tienen una fuerza algunos aunque tengan miopatía se revelan sobre todo los más jóvenes pero bueno es verdad que tienes que tener si no vas a tener consentimiento informado por lo menos tenga un protocolo en tu unidad sobre contención terapéutica estás obligado estás obligado a tenerlo más problemas que tenemos bueno el bienestar físico pues influye mucho que estos pacientes están en prono están muy malos y que te van a decir el aseo el aseo el primer día el segundo día y sobre todo si tienes la unidad masificada pero tienes que intentar asear a los pacientes también en cuanto al bienestar psicológico volvemos a lo mismo en cuanto el paciente despierta y no estamos hablando de despertar del todo sino que el ras baja a menos dos a menos uno pues tienes que intentar poner música ponerle a la televisión porque sabes que van a tener unos ciclos de despertar y de dormir en los que no te vas a dar cuenta yo hace un rato me he dado cuenta en un paciente ya estaba más despierto de lo que creíamos conforme va despertando más que tenga su móvil que pueda hacer videollamadas que cuando están miopáticos porque están miopáticos bueno ya lo habéis visto la debilidad que iría en un si como se presenta pues nosotros le decimos a la familia que desde el ingreso que dejen el móvil y el cargador para que puedan tener ese contacto y dentro de ese bienestar psicológico pues entra el tema de que hay que intentar claro el tema de cuidados espirituales de cuidados psicológicos pues bueno los psicólogos van a querer entrar bueno sí pero entran con un miedo atroza alguno de ellos y el cura el sacerdote pues sí hay sacerdotes es que somos seres humanos que al sacerdote le vas a procurar todo el epi todo lo que quiera pero hay algún sacerdote que te puede decir bueno si es imprescindible yo entro pero también puedo hacerlo desde la puerta es que esto es así ¿no? os vais a encontrar con temas del tema de la autonomía del paciente nosotros con el fisioterapeuta para nosotros es fundamental para todo proyecto UCI ¿no? es fundamental en cuanto podemos intentar la deambulación controlada ¿por qué? tener en cuenta una cosa cuando este paciente se sube a la planta a una habitación va a estar solo y para ir al baño va a tener que ir solo y tendrá que tener la fuerza suficiente la confianza suficiente para poder ir al baño por lo menos con un andador entonces hay que intentar ya dentro del box que haya que haga una deambulación controlada porque si no no va a poder en fin más cosas el tema de bienestar en cuanto al ambiente al descanso nocturno no nos damos cuenta pero las unidades se monta un jaleo porque hay muchos pacientes mucha actividad frenética no entiende de 10, 7 días o es de noche y estamos intentando tener un control muy exquisito del ruido con los dispositivos que tenemos de bajar las alarmas porque pitan mucho porque pasan muchas cosas y los pacientes sobre todo cuando los tenemos en destete hay que tener mucho cuidado de que duerman muy bien por la noche para poder trabajar con ellos al día siguiente así que por la noche el paciente que está más o menos bien con su destete por la noche se pone mucho Propofol para que el paciente duerma en presión soporte en su ventilador para quitárselo a las 7 de la mañana y poder trabajar con ellos al día siguiente y bueno son estas un poco las cosas que os puedo contar en cuanto a bienestar físico y psíquico del paciente en la UCI yo en cuanto a bienestar me gustaría hacer un pequeño apunte antes también lo comentaba Ángela son pacientes que tienen unos despertares especiales no es un destete de un paciente ventilatorio normal como hemos estado acostumbrados es más yo hacía muchísimos años que no ponía miorrelajantes en perfusión de una manera tan bestial como hemos tenido que utilizar con estos pacientes para lograr un buen una buena adaptación a la ventilación mecánica pero también creo que además están dándose circunstancias que están haciendo que el bienestar del paciente se vea comprometido esa llegada urgente casi pre-intubación apenas da tiempo para hacer una preparación adecuada y la urgencia de disponer de camas hace también que casi precozmente una vez el paciente está estubado y tenga unas mínimas garantías de supervivencia en la planta se acaben pasando fuera sin embargo paradójicamente también yo observo otra circunstancia y es que muchos de ellos se sienten como pacientes VIP no sé si en vuestros entornos estará pasando pero en mi caso en concreto en mi hospital hemos sido muchísimo personal para atender a un número reducido de pacientes en este sentido no hemos visto la presión como ha ocurrido en Madrid por ejemplo pero claro tiene también un riesgo porque gran parte de ese personal era personal inexperto en cuidados intensivos y aquí también me gustaría lanzaros un mensaje a Argentina y al resto de compañeros de América Latina tratad de seleccionar muy bien el personal que va a atender a este tipo de pacientes el personal inexperto que llega a una unidad de cuidados intensivos acaba haciendo cuidados en serie que hay que hacer los cuidados de la boca pues en serie cuidamos todas las bocas de todos los pacientes y después en serie cambiamos los apósitos de las vías y en serie hacemos no sé qué y eso acaba provocando unas iatrogenias importantes ya no se trata solo de bienestar sino de iatrogenias yo hacía muchísimos años que no veía heridas en las comisuras labiales provocadas por la presión del tubo entre otras cosas porque también esos pacientes necesitan estar pronados durante bastante tiempo y cuando tienes a un paciente pronado tienes que tener bien sujeto el tubo nosotros hemos tenido que desbridar bocas hemos tenido que desbridar de un auxiliar un auxiliar de este hospital bueno ingresada y las bocas las comisuras bueno al final desbridando fue tremendo yo hace años que no veía eso tampoco entonces por eso me gustaría incidir en varias cosas no son pacientes normales que puedas hacer una secuencia de estete normal y cuidad mucho el tipo de personal cuanto más personal experto dispongáis de esas unidades mejor y si no hay mucho personal experto designar al personal experto para que coordine los cuidados del resto de los compañeros que puedan servir de apoyo en mi caso llegábamos a la unidad bueno muchos de nosotros habíamos sido rescatados de otras unidades por las que nos hemos movido por el hospital y demás y cuando llegamos yo lo primero que hacía por la mañana era vamos a hacer un briefing aquí en mitad del pasillo que levanten las manos los enfermeros que levanten las manos los auxiliares que levanten las manos los celadores nos vamos colocando y ahora nos distribuimos por parejas experto con inexperto y el inexperto sirve para cargarle medicación para aportarle material y el experto es el que va a tener un control razonable de ese paciente teniendo una visión global no haciendo cuidados en serie sino como nos gusta decir a nosotros en el proyecto cuidados en serio una puntualización porque estoy viendo una de las preguntas que están haciendo en el chat ahora yo creo que una de las cosas más importantes que se está viendo ahora es la prevención y el ver si están a tiempo ahí en Latinoamérica háganlo cuanto antes porque la formación de los profesionales no habituales de una unidad de cuidados intensivos es absolutamente necesaria y preguntan cómo lo hemos hecho nosotros nosotros prácticamente del día a la mañana tuvimos que ampliar un equipo reducido para llevar 10 camas para llevar 50 y se multiplicaron por bueno no por 5 ojalá pero sí por 3 los profesionales que teníamos que atender a estos pacientes entonces es importante hacer equipos y si no se puede hacer la docencia y la formación antes hacerla en cada uno de esos equipos tener siempre profesionales de UCI intensivistas enfermeras auxiliares de UCI con otros compañeros que no son de UCI para que eso sean un poco aunque el trabajo que les cae encima es bestial porque no solamente llevan a sus pacientes sino que tienen que revisar y coordinar todo lo demás todos los otros pacientes es la única forma de que se minimice la hiatrogenia que va a existir porque es inevitable desgraciadamente y esto es lo único que podemos decirles desde España que se preparen porque ojalá no les pase lo que nos ha pasado a nosotros y que el número de casos sea infinitamente menor pero está claro que cuando se está preparado y se tienen unos buenos planes de contingencia esto se minimiza se puede minimizar y la atención del paciente se puede hacer de una forma bastante razonable si se previene Pregunta Rosa que como hemos hecho con los otros profesionales que están trabajando prácticamente pues codo a codo con nosotros y claro al final lo que tienes que hacer es desdoblarte no solo ver tus pacientes sino estar absolutamente vigilando lo que están haciendo otros compañeros que efectivamente lo hacen con toda su buena voluntad pero no son profesionales intensivos y ahí nos da mucha envidia Argentina porque ustedes tienen enfermeros especialistas en terapia intensiva que no tenemos en España y que desde luego a nosotros nos tiene que hacer reflexionar si hace falta y claramente es necesario crear una especialidad de enfermería intensiva que es una reivindicación que llevamos muchos años en ello pero que aún no se ha conseguido y bueno pues quizás esta crisis del coronavirus ponga eso de manifiesto avanzamos si os parece si bueno un poco con respecto a lo que vos decías Gabriel y que también dijo Ángela hace un momento esta crisis a los profesionales de intensivo nos pone en la vidriera pero ojalá sirva para que nos den mayores recursos mejores recursos materiales físicos humanos y mayor reconocimiento en cuanto a la especialidad porque no solo es un problema de ustedes es un problema mundial la falta de reconocimiento como especialista nosotros tenemos reconocida la especialidad por el ministerio pero no cobramos ningún dinero extra por esa especialidad y si se lo reconoce a otros especialistas de otras áreas por ejemplo o sea que bueno ahora deja descubierto muchas cosas esta situación en este momento y esperemos que sea por ahí bueno en relación a la presencia y participación de los familiares hay muchas 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 consultas y casi todas son las mismas en cuanto a la presencia y participación ya la contestaron cuando hablamos con el primer eje de UCI de Puertas Abiertas José Manuel lo contestó muy bien y se entendió perfectamente y después cuando lo relacionó también José Carlos en relación al bienestar del paciente fue muy realista y lo entendimos perfectamente porque lo que no hemos atendido todavía una unidad con más de un o dos pacientes todavía tenemos miedo no sabemos con qué nos vamos a encontrar no sabemos cómo vamos a encarar esta situación y fueron muy claras la verdad las explicaciones y en relación a la presencia y participación de la familia la mayor cantidad de preguntas son en relación al apoyo psicológico que si tiene o no tiene la familia y en relación a los pacientes pediátricos fallecidos qué contención tiene la familia lo resumo porque muchas se repiten Maka Hola buenas tardes noches para nosotros bueno en esto Latinoamérica nos lleva muchísima ventaja a España porque en muchos lugares tenéis psicólogos incorporados a las unidades a las UTIs en algunos sitios de Brasil incluso por ley es obligatorio en Colombia hay muchos sitios donde el psicólogo forma parte del equipo de la unidad de cuidados intensivos aquí no aquí tenemos tres veces menos psicólogos que la media europea tenemos las plazas de los psicólogos clínicos que son los que están en los hospitales son irrisorias no sacan plazas cada año es decir que la presencia del psicólogo en el sistema sanitario de salud público es muy pequeñita y eso implica que no dan abasto los que hay y que en las UCIs específicamente no es un lugar donde suelen rotar aquí las diferencias son muy grandes es verdad de un hospital a otro no hay una norma común con lo cual el apoyo psicológico a las familias por el que preguntabas Marcelo depende muchísimo de los profesionales de enfermería de los profesionales médicos de la unidad porque el apoyo por parte de un profesional de la psicología es muy escaso y se da en contados hospitales en el ámbito público en este momento además como las familias no van casi al hospital por todo lo que ya se ha estado comentando en esta reunión todavía mucho más complicado lo que se ha montado desde los colegios profesionales de psicología desde los servicios de salud mental de hospitales desde distintas instituciones es apoyo telemático vía telefónica entonces hay apoyos para la población en general y a veces apoyo para personas llaman también personas que tienen familiares ingresados es un apoyo muy generalizado muy poco específico la persona que está dando ese apoyo no siempre conoce las especificidades de una UCI que se han estado comentando aquí no siempre conoce las especificidades que tiene esta enfermedad y cómo se está desarrollando dentro de una unidad de cuidados intensivos entonces por ese motivo nosotros desde el proyecto estamos intentando incorporar un apoyo psicológico que se acerque a las unidades de cuidados intensivos que sea proactivo no espere que sean las personas de la UCI familiares o profesionales que también podemos hablar de este tema quienes acudan al servicio sino que el servicio esté cercano y eso es algo que estamos intentando trabajar en ello desde una perspectiva de la psicología en crisis y emergencias que en España desgraciadamente tenemos experiencia con el con los el 11M con accidentes aéreos con situaciones de catástrofes y que existe una historia de esta psicología que sabe dar ese apoyo psicológico de emergencias y esos primeros auxilios psicológicos que van a favorecer después que eso nos enquiste y van a minimizar el riesgo o incluso hacer una detección temprana de situaciones complicadas que deban ser derivadas a salud mental bien bueno si te parece Gabriel pasamos la realidad con esto es que los profesionales intensivos estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de nada y de nada es de nada hay veces que ni de comer ni de cenar ni de ir al servicio ni de nada entonces eso no significa que no necesitemos ayuda ni nosotros y por supuesto las familias imagínate como están las familias y eso significa que hay que demandar a las autoridades sanitarias que nos cuiden porque nosotros estamos en primera línea y si no nos cuidan ellos bueno por eso como ha dicho Maca el proyecto UCI ha montado un programa de atención psicológica para casi todos los profesionales de cuidados intensivos de España e incluso buscando financiación de benefactores tanto públicos como privados porque lo que está muy claro es que el sistema ahora mismo es incapaz de absorber las necesidades de atención lógicamente porque estamos en una situación de catástrofe nadie había planteado o nadie había diseñado que los profesionales de cuidados intensivos ahora mismo pudieran tener depresión ansiedad pesadillas nocturnas yo que sé por ejemplo hay jefes de servicio que sueñan que no pueden no pueden dormir porque sueñan que no tienen camas en los hospitales o que no van a poder tener respiradores suficientes o que no hay insumos apropiados y claro y además lo estamos viendo dentro del equipo no solo en la gente joven no solo en los profesionales noveles no, no estamos viendo también en la gente mayor la gente más mayor que tiene más experiencia y que estamos pues bueno en general sobrepasados por la circunstancia ¿no? entonces si ya previamente la asignatura del cuidado del cuidador está suspendida a nivel mundial pues imaginaros ahora en la pandemia ¿no? y también la palabra que más repiten todos los profesionales es impotencia es ese sentimiento de no llegar de no dar abasto de no conseguir hacer los cuidados mínimamente bien lo que uno ha aprendido que es mínimamente bien que ahora no vale ese bien de hace dos meses ahora no vale y adaptarse mentalmente y emocionalmente a esos nuevos criterios de mínima calidad o mínima profesionalidad es una pérdida de la propia estima profesional y en las pérdidas se acumulan se acumulan las muertes de los pacientes a los que atiendes se acumula el no poder hacer el trabajo como tú quieres se acumula la tensión emocional son tantas pérdidas una detrás de otra que no hay quien haga esa digestión si no se dan esos momentos de ventilación emocional a ese grupo y a esas personas también individualmente porque hay cosas que algunos dirán en el grupo y otros que no lo dirán dentro del grupo y necesitan una atención individual para poder verbalizar determinadas cosas eso es una olla a presión que puede estallar no solo la gestión de situaciones críticas sino también las habilidades de comunicación los procedimientos específicos dentro de la psicología existen mecanismos para trabajar estas cosas con los profesionales que te repiten muchas veces estas situaciones y esos sueños que dice Gaby de no llegar de que se quitan el tubo los pacientes y se despiertan en mitad de la noche pensando que no han llegado a tiempo o que están atendiendo a un paciente el otro entra en situación crítica y no pueden ir porque si van a por él atenderle a él este otro va a fallecer esos sueños se repiten en todos los profesionales y te los cuentan de una manera muy paralela se trabaja con la gestión del miedo no tanto al contagio propio mucho más a contagiar a la propia familia ese miedo está absolutamente instaurado en los profesionales mucho más que al propio el propio forma parte de la profesión no quiero decir que no se tenga por supuesto que sí pero cuando conviven con niños pequeños o con personas mayores o con la propia pareja o ese miedo atenaza atenaza y es muy difícil dejarlo al ladito para seguir trabajando porque pum se cuela ¿no? hay la gestión del miedo la gestión de la culpa de la impotencia hay mucho trabajo por hacer ahora que luego habrá mucho trabajo que hacer por las consecuencias de todo esto pero si no empezamos a trabajar ahora las consecuencias serán mucho mayores y el sistema no dará abasto y al terminar este tema dos preguntas que han salido en el chat las lanzo y ya termináis si queréis uno los que soy jefes de servicio ¿cómo estáis haciendo para mantener la motivación del equipo? ¿les llevo para él? es muy interesante esta pregunta ha salido en el chat y luego la gente que viene de nueva incorporación ¿les estamos preparando de alguna manera o no les estamos preparando? mira una cosa sobre eso el primer día que hubo un escalón en que de pronto empezaron a ingresar pacientes en la guardia y se disparó la cosa estaba yo de guardia y me acuerdo que hubo un momento en que me paré hubo un momento en que me paré y le dije a las enfermeras ¿qué os pasa? ¿qué estáis haciendo? que no das pie con bola que tenéis que hacer lo que hacéis siempre que lo hacéis muy bien ¿qué os pasa? estaban bloqueadas en cosas rutinarias a la hora de intubar preparar la medicación pongo esto pongo lo otro un bloqueo brutal yo ahí durante unos minutos no supe reaccionar porque no entendía qué les pasaba luego evidentemente pues ya me di cuenta era el miedo estaban desubicadas y estaban en su UCI y en sus boxes y eso hay que tenerlo muy presente por eso la pregunta que dice Gaby que he leído la de tiene un tiempo para formar el personal de reciente ingreso ¿quién lo hace? ya vais tarde pues lo digo para Argentina ya vais tarde eso no puedes esperar ya cuando lleguen los pacientes meto a los de reciente ingreso no, no, no ya hay que ponerse a formar personal para cuando llegue la marabunta que ojalá que no llegue ojalá que no haya que usarlo porque si esperas hacerlo luego ya vas tarde porque tu propio personal se va a bloquear muy probablemente al principio o sea que cuidado con eso y empezar ya a formar gente en lo de ya dejo a María que también como jefe de servicio lo de estimular al personal mira es importante yo no he enfermado he tenido la suerte de no enfermar y creíamos que sí pero salió salió que no entonces yo procuro ir todos los días aunque no tenga que ir pasar un rato revisar con ellos el tema de protocolos de oye ¿qué pasa? ¿qué miedo tenéis? ¿tenéis esto claro? yo creo que les da confianza el ver allí el estar con ellos la verdad lo he dicho de broma pero lo hago intento llevarles dulces pasteles cosas no sé sentarme con ellos en el estar a hablar de otra cosa y bromear un rato pues cada uno hace lo que puede aunque en eso sobre todo pues hay mucho escrito dentro del del máster de humanización de la asistencia sanitaria los métodos para intentar evitar el desgaste profesional y bueno Maricruz seguro que tiene mucho que decir aquí también bueno yo solo quería además creo que no vamos muy bien de tiempo añadir que gracias a Dios tenemos por lo menos en nuestro equipo a los profesionales ya vienen motivados la mayor parte de tiempo con lo que es mucho más fácil pero creo que en estas situaciones hay que ejercer de líder a pesar de que te pueda costar pero tienes que tomar decisiones tienes que transmitir seguridad y tranquilidad al equipo para que ese equipo pues no se derrumbe en momentos difíciles tienes que compartir y informar y comunicar continuamente tienes que estar presente en la mayor parte del tiempo pero tienes que funcionar con equipo como un equipo en situación de crisis y eso exige pues la presencia y el liderazgo contundente tienes que celebrar los éxitos aunque sean pequeños y cuando sea posible permitir que los equipos descansen porque eso es muy importante es verdad que hay semanas que no ha sido posible pero que en cuanto baja un poco la presión o tienes más recursos esos recursos se tienen que repartir de forma dinámica de forma continua para que el personal pueda descansar pero tengo que reconocer que una de las cosas que más me ha impresionado es la capacidad de los equipos de responder de una forma increíble Ya, para que os hagáis una idea vamos a levantar la mano los que somos COVID positivo ¿Veis? Yo no lo sé 50% o sea no es una broma esto y un mensaje fundamental Justamente este eje de la humanización cuidado al personal es el que tiene no sé si el 80 o el 90% de consultas en el chat la gente toda tiene miedo la gente está angustiada la gente como dijo Macarena tiene miedo a contagiar a su familia yo creo que es no necesario imprescindible el apoyo psicológico desde antes que se desate la epidemia desde ya nosotros nos pasa en el hospital tenemos gente que está bloqueada que son excelentes profesionales y que están bloqueados realmente entonces hemos pedido intervención al servicio de salud mental y estamos armando hoy justamente hemos hecho grupos de enfermeras para que sean tratadas por el servicio de salud mental y eso que hemos tenido solamente dos pacientes COVID positivos que luego fueron derivados al hospital de referencia pero la gente está con mucho miedo y el 90% de las preguntas es sobre el apoyo psicológico al equipo de salud no sé en España pero en Argentina y en Latinoamérica perdón en Latinoamérica hemos tenido dos situaciones de profesional sanitario la que somos héroes y super personas y de la que somos rechazados por la sociedad acá hubo enfermeras que no la dejaron subir a los colectivos hubo médicos que fueron amenazados con carteles en los edificios donde viven que incluso hubo que hacer denuncias penales y demás acá y en toda Latinoamérica porque a través de la Federación Latinoamericana estamos en contacto con Oscar con todos los colegas y es un problema serio ¿ustedes lo tuvieron también ahí en España este problema? También el colegio de enfermería hizo una declaración yo creo que ha sido ayer creo que ayer porque tengo el tiempo un poco cambiado con estos confinamientos y estas situaciones y ha habido carteles en la comunidad de vecinos de algún médico ha habido una médico ginecóloga que le han pintado el coche y le han puesto rata contagiosa en el coche y le han pinchado las ruedas y está documentado hay bibliografía que dice que en anteriores coronavirus la población sanitaria se ha visto expuesta a situaciones de este tipo y bueno a mí me han contado incluso de la propia familia una enfermera que ha ido al entierro de su padre por coronavirus a otra provincia y se ha encontrado rechazos de familiares eres enfermera encima vienes al funeral de tu padre que ha muerto por coronavirus y tienes doble rechazo porque o por tu padre o por ti puede ser contagiosa esto es terrible está pasando es verdad y creo que hay que decirlo que predomina lo contrario que predomina el apoyo que predomina el valor que se está dando a la profesión sanitaria que predomina el reconocimiento y que lo otro son anécdotas lo que pasa es que son tan duras y tan incomprensibles que nos hacen mucho daño y hieren mucho ¿no? han hecho declaraciones la policía en la televisión diciendo que pueden constituir delito y que se pueden tomar represalias al respecto ¿no? y en este sentido bueno pues puede haber una protección legal pero creo que son las menos situaciones aunque es verdad que están tanto en la bibliografía de escritos como están ocurriendo en el día a día algunos profesionales lo que no les gustan los profesionales es que les llamen héroes y a mí tampoco me gusta porque la palabra héroe implica superpoder implica que no hay vulnerabilidad y son personas cuidando de personas que tienen derecho a sentirse mal que tienen derecho a expresarlo y derecho a recomponerse después para seguir trabajando pero prefiero personas y no héroes la verdad totalmente de acuerdo además en la sociedad hay una doble moral que por un lado como te digo nos tratan de héroes y por el otro nos agreden ¿no? bueno yo incluso añadiría que somos víctimas también y puede ocurrir en toda América Latina si uno tiene que ejercer su trabajo sin recursos ¿no? porque yo creo que en España el 15% de los infectados son profesionales sanitarios y ahí tiene que ver mucho probablemente la falta de recursos ¿no? acá en Argentina estamos preocupados porque en los últimos días hemos estado tomando contacto no de forma oficial sino de extraoficial por colegas que estamos comunicados en todo el país de muchos más casos de sanitarios contagiados de lo que creíamos incluso de lo que se sabía antes de ayer murieron tres enfermeros en Argentina dos en Buenos Aires y uno en Río Negro infectados y bueno la verdad que ya nos está preocupando mucho la falta de elementos de protección personal no es en todos lados igual Argentina es un país muy grande y tenemos no sé si la ventaja o la desventaja que al ser federal cada provincia administra su sistema de salud diferente uno de otro hay un lineamiento nacional que lo pueden adoptar o no pero generalmente lo adoptan pero bueno a la hora de la provisión de los insumos cada uno es responsable de su provincia y creo que al margen de los problemas económicos que pudiera haber acá hay un problema de abastecimiento que creo que lo sufren ustedes también lo sufre el mundo entero bueno incluso de la propia gestión y eso vamos a ver en España lo que ha ocurrido es que la gestión de la crisis ha ido en base a la resolución de los problemas según se han ido planteando y esto es un error estratégico brutal desde mi punto de vista no sé si el resto compartirán esto pero desde el mío sí de hecho por ejemplo en el proyecto cuando veíamos que en la comunidad de Madrid la situación estaba llegando al colapso lanzamos un llamamiento a los profesionales de cuidados intensivos de toda España para que vinieran a Madrid o bien que se pudieran desplazar pacientes a otras áreas donde hubiera menor colapso asistencial y no hubo respuesta no hubo respuesta por parte de las autoridades sanitarias que teóricamente tenían el control de todo el país a pesar de que la sanidad está dividida en 17 comunidades autónomas y cada una funciona de forma independiente entre el 20 de marzo y ahora pues han muerto muchísimas personas no sabemos qué hubiera pasado si hubiera tomado esa medida estratégica que parecía sencilla y no sé si fácilmente ejecutable o no pero luego sí que sabemos lo que ha pasado porque no se han hecho esas medidas entonces bueno esto es como una situación en la que hay que tener una estrategia la Organización Mundial de la Salud decía que la estrategia tenía que ser test 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 a toda la población porque esto es una enfermedad invisible y no sabemos quién es quién y además un mensaje muy importante para todos vosotros desde mi punto de vista es que tenemos muy claro quién es el positivo porque está tumbado en la cama y con ese nos protegemos pero cuando estamos tomando un mate o un café no estamos con el barbijo puesto y confiamos que nuestro compañero porque está asintomático no está infectado y eso es un error gravísimo porque los portadores asintomáticos son altamente contagiosos así que es fundamental mantener la distancia de seguridad con todo el mundo en el trabajo y ponerse el barbijo eso es básico porque si no no vamos a salir del ciclo de contagio y para salir lo primero que habría que es decir este es positivo este es negativo en España no se están haciendo test de detección masiva todavía no se están haciendo entonces no sabemos qué va a pasar ni cuándo se va a controlar a mí me gustaría remarcar lo que decía antes Ángela la prevención es fundamental en todos los aspectos que estamos tratando prevención en cuanto a tener personal formado prevención en cuanto a contar con material adecuado prevención en cuanto a la evitación de los contactos prevención es clave y si ustedes han tenido dos casos en su hospital se va a propagar muy 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 bien tienen que haberlo hecho para que esos dos casos se queden en dos casos aislados dos casos al final se extienden y al final ocurre lo que ha ocurrido en España y hay que prevenir no hay otra la mejor manera es prevenir después ya analizaremos a posteriori cómo habilitar recursos para una nueva recaída o lo que sea pero ustedes están en el momento de prevenir de que esto no les pille de sorpresa China estaba muy lejos España está un poco más cerca pero es que el Atlántico se cruza muy fácilmente y tienen que prevenir José Manuel nosotros estamos permanentemente mirando todo lo que hacen ustedes y leyendo todos los papers de la CEMICIU de todas las sociedades de ustedes bueno con Gabriel y con ustedes estamos en contacto permanentemente acá hay una pregunta que hace Analia Fernández que es una médica de nuestra sociedad que me parece muy real porque en esto del uso de los elementos de protección personal hay muchos de los que acabo de decir y hay mucha exageración también hay mucho mal uso de los elementos de protección donde hay personas que usan un N95 para pasearse por el hospital y una enfermera que está en la UCI para hacer un procedimiento con un paciente ventilado no tiene N95 entonces algo está mal también acá y tenemos que ser responsables todos dice el elemento de protección personal y el miedo versus el elemento de protección personal es el adecuado y acá esto es algo que yo también lo he observado y lo he escuchado en muchas conversaciones vieron que hay muchos videos de China hay un paper hay un documento de China donde usan elementos de protección personal de máxima incluso usan esos mamelucos que hasta donde sabíamos esos mamelucos eran para ébola no eran para coronavirus entonces de pronto vemos a los chinos con todos los elementos de protección personal de máxima y nosotros acá tenemos lugares donde todavía como dice el comentario de Analia hay lugares donde existen barbijos caseros aún entonces ¿cómo hacemos frente a esta pandemia en esa diferencia de recursos? ¿ustedes les pasó igual? Si queréis hablo yo que tengo el micrófono abierto la protección es vital entonces como decía Gaby no sabemos dónde está el enemigo porque está en todos sitios entonces sí es cierto que ha habido muchos bandazos gubernamentales en cuanto a la protección ya no solamente de los sanitarios sino también de la población en general y evidentemente el mayor riesgo es cuando estás en contacto con gente que sabes que es positiva aunque no sabes quién es positivo porque muchos somos portadores yo he sido portadora asintomática prácticamente asintomática entonces no sé a quién he podido contagiar yo he tenido muchas bueno he intentado tener mucha prevención y mucha precaución en casa pero no lo sé si he podido generar más portadores o más contagiados asintomáticos lo que está claro es que no podemos yo aquí si hay posibilidad sería un juego de máximos no un juego de mínimos evidentemente si tienes que manejar vía aérea tienes que estar protegido al máximo si solamente lo que estás haciendo es pasear por el hospital o haciendo otras gestiones o estando trabajo de oficina o trabajo en el hospital dentro del hospital sin contacto con el paciente puedes estar protegido con tu mascarilla y evidentemente la higiene de manos es vital pero siempre yo pienso que cuando estás en contacto con pacientes que son positivos y sobre todo en el manejo de esas situaciones de alto riesgo que es el manejo de la vía aérea tanto a la hora de intubar como a la hora después de manejar la vía aérea la protección tiene que ser máxima y las medidas de higiene posterior máximas porque bueno el contagio es altísimo y no lo podemos incluso estando protegidos al máximo pensando que estamos protegidos con el máximo los podemos contagiar con lo cual yo iría a un juego de máximos y yo protegería a la población en España lo hemos hecho mal vamos a decir podría haberse hecho mucho mejor y a la población hay que protegerla también entonces hay que tienen que estar confinados en casa y tienen que protegerse la vía aérea siempre que salen a la calle y si estar en casa con un caso saludoso también protegerse la vía aérea con una mascarilla quirúrgica no todas las mascarillas valen no todas las mascarillas caseras tienen una protección muy baja y eso hay muchos vídeos mucha información al respecto hay que bueno hay que prevenir lo que decíamos antes y saber que vamos a necesitar esas mascarillas y hay que producirlas antes de que sean necesarias esa es mi opinión y yo creo que la mayoría de los que nos hemos enfrentado a esta pandemia no podemos jugar a mínimos sino hay que jugar a máximos y si luego nos sobran mascarillas pues ya las utilizaremos y esto es lo que ocurre y verán otras olas y verán otros virus que nos harán utilizarlas entonces no podemos chapuzando o ¿Angela? si no se si me ahora ha habido algún problema Maricruz iba a decir algo si yo estoy de acuerdo con Angela pero si que considero que las recomendaciones tienen que ser claras y adaptarse a los recursos que hay hay unos mínimos y sin esos mínimos no se puede trabajar y debemos priorizar en función de los procedimientos que se están realizando pero también es muy importante el ajustar esas recomendaciones a los stocks al final que tenemos y eso quiere decir que tenemos que saber que estamos gastando de forma diaria y que tenemos disponible para que realmente lo podamos ajustar como estamos haciendo con los recursos profesionales empezamos con intensivistas y profesionales de enfermería intensivos y lo hemos ido incrementando los recursos de protección hay unos máximos ideales que en épocas de escasez pues también tenemos que priorizar en aquellos profesionales que van a hacer los procedimientos de más alto riesgo y eso lo podremos ir variando y cuando la fase de tensión sea menor volveremos a utilizar los mejores recursos pero tenemos que contemplar los peores escenarios con unos mínimos de protección porque eso ocurre y lo que no se puede empezar es el día creyendo que las recomendaciones son unas y luego los recursos sean otros porque hay que transmitir de forma muy clara a los profesionales que es obligatorio que lleven y que no pueden hacer si no llevan esos recursos y eso no lo podemos ir cambiando bueno hay que ponerse la P3 pero si no la tenemos la mascarilla quirúrgica no eso tiene que quedar muy claro y luego tendremos que optimizar en función de lo que tenemos cómo consumimos esos recursos y otra cosa muy importante hay que centralizarlos y hay que custodiarlos porque si no desaparecen y eso lo sabemos todos me gustaría añadir perdón un pequeño matiz y es que creo que también hay una relación directamente proporcional entre la sensación de seguridad que tú como profesional tienes y la calidad de los cuidados que puedes desempeñar y yo esto lo he presenciado claramente en la medida en la que tú te sientes protegido vas más relajado dedicas más tiempo a hacer las cosas que deben hacerse en ese momento en la medida en la que el personal se siente menos protegido porque está utilizando una equipación pues más básica y demás todo lo conviertes en más inmediato y al final hay muchos flecos que se quedan sin terminar y también me gustaría precisar que creo conveniente que siempre en la unidad haya una persona perfectamente equipada porque podemos presumir en ocasiones cuando vamos a tener que realizar un manejo de la vía aérea pero hay veces que se produce una desconexión accidental y no puedes estar esperando a tener que equiparte para poder entrar a hacer esa intervención urgente como decía José Carlos antes con un paciente que se había estubado tiene que haber una persona que esté en unas condiciones de protección adecuadas que pueda prestar esos cuidados urgentes pues manteniendo una ventilación de un paciente mientras el resto del equipo se prepara para afrontar esa situación y entiendo que no se debe escatimar con los recursos porque esto al menos aquí en concreto en mi zona pues ha generado muchísimos problemas problemas incluso dentro del equipo ¿no? de qué profesionales sí pueden disponer de un equipamiento determinado y qué otros profesionales no pueden disponer ¿no? cuando prácticamente iban a enfrentarse a la misma situación y después no perder de vista que conocemos la transmisión aérea pero cuando se está haciendo una higiene de una deposición de un paciente se están manejando fluidos restos orgánicos que también acarrean un riesgo importante ¿no? y las auxiliares de enfermería pues también tienen que estar protegidas igual que el que está metiendo un tubo igual mira hay un cosa cuando dicen cuidado a ver si nos van a sobrar EPIs los EPIs no caducan así que si sobran ya se utilizarán mejor tener más EPIs segundo protocolos estrictos si tú tienes unos protocolos estrictos y suficientes y buenos EPIs el riesgo de contagio es mínimo y además entran más veces las que necesita al paciente que si está escaso de EPIs también es importante lo que decía Marcelo hay gente que pide incluso en redes sociales y todo una serie de EPIs que no necesitan y hay otra gente que si necesita EPIs adecuados y no los tiene y también lo que decía Maricruz EPIs vigilados EPIs controlados en cada sitio y los adecuados para cada sitio en los protocolos para intubar o manejar vía aérea este tipo de EPIs para entrar a cambiar bombas de perfusión este otro tipo de EPIs evidentemente cuando vamos a intubar nosotros nos ponemos EPIs no un gorro poroso que no te cubre el pelo si hay aerosoles te pone un EPIs que te cubra la cabeza que te cubra el cuello que te lo cubra todo y si vas a hacer bueno en fin cada cosa para lo suyo creo que estas cosas que estoy diciendo pueden serviros que al fin y al cabo se trata de esto totalmente totalmente y una duda que a mí me queda nos queda todo en realidad es ¿cómo hicieron con los turnos horarios de enfermería? ¿cambiaron los turnos de enfermería? ¿aumentaron horas? ¿disminuyeron horas? no lo hemos cambiado Marcelo nosotros lo hemos cambiado eran turnos eran tres turnos siete horas de mañana siete horas de tarde y diez horas de noche y se cambió a dos turnos de doce horas de ocho de la mañana a ocho de la tarde y probablemente me encanta la idea porque era la que queríamos hace años hubo problemas que no se por los que no se pudieron hacer y gracias a esto se va a quedar los trabajadores están más contentos hay más posibilidades en un momento dado poner un refuerzo cuando se necesita no sé se cambió a doce horas y la gente la impresión es buena y los equipos y los equipos médicos también o sea no se están haciendo ahora por ejemplo nosotros no hacemos turnos de veinticuatro porque es extenuante o sea es agotador y desde que estamos trabajando a turnos de doce horas es verdad que tenemos que ir más veces al hospital pero pues te vas y descansas y es tan importante estar trabajando como un animal como estar descansando como un animal es absolutamente importante las dos cosas y claro veinticuatro horas te aumentas el riesgo del error claro exactamente eso es otra cosa perdón que también con el tiempo se van flexibilizando las medidas de prevención que hay que tener mucho cuidado porque parece que nos ha costado o sea el tiempo a veces no juega a nuestro favor Marcela quedaría hablar del proceso de morir pero ayer hicimos un webinar en Proyecto UCI de dos horas solo de ese tema y además me gustaría comentar que con carácter de semanal o cada diez días vamos a ir desgranando cada una de estas líneas de investigación con los expertos de esas líneas durante las próximas semanas así que estáis invitados a participar y también pediros a la Sati que compartáis ese webinar porque estuvo muy bueno y se profundiza ahí muchísimo sobre el tema del proceso de morir y así podemos cerrar porque estamos en hora sí estuvo muy bueno y vamos a pedir la autorización a la comisión directiva para que lo podamos colgar en el link en nuestra página de la sociedad para que todos lo puedan ver al igual que a este lo van a poder ver en el canal de YouTube bueno sí estamos en horario hay otro webinar planificado para nuestra sociedad no me resta más que agradecerle la verdad que nos han aclarado muchísimas dudas el tiempo cada vez que estemos conectados va a ser siempre escaso porque quisiéramos poder preguntarle muchas cosas más pero ustedes ya están muy tarde tienen que descansar muchísimas gracias José Manuel Maricruz Ángela Macarena y Genio bueno y a ti por supuesto por la predisposición como siempre y le mandan un saludo muy grande de toda Latinoamérica tenemos conectados de Ecuador de Colombia como les dije México Bolivia Venezuela y están todos acá veo de Puerto Vara Chile también un sacerdote está conectado y está pidiendo información ya le pasé la página del proyecto y muchísimas gracias vamos a estar en contacto y que Dios los proteja y cuídense mucho porque nos los necesitamos mucho a todos igualmente y sobre todo estar muy preparados porque nada es suficiente contra el coronavirus muchas gracias muchas gracias saludos a todos chao chao Gracias a todos, saludos. Chao.